y Buenos días a todos y a todas presente en esta feria del libro es un honor para la red de historia, memoria y patrimonio del estado Aragua, hacer la presentación de nuestro compañero de combate por la historia insurgente al historiador Pedro Calzadilla, quien hoy nos presentará su última publicación El siglo de la pólvora y otros escritos. Pedro Calzadilla es un historiador combativo y consecuente por la otra historia, la historia que da testimonio de nuestra rebeldía, de nuestra insumisión como pueblo que aspira vivir en emancipación y libertad. Actualmente es el presidente de uno de los poderes del estado, el poder electoral. Sin embargo, hoy está aquí como un camarada, como un compañero vinculado a las letras, vinculado a la investigación, vinculada a la historia. Sin más que agregar, con ustedes entonces, dejo al compañero, camarada y amigo de siempre, Pedro Calzadilla, para la presentación de su obra, el siglo de la pólvora y otros escritos. Bueno, un abrazo a todos y a todas, un gran saludo. Me complace mucho estar aquí nuevamente, además viendo muchas caras queridas, hermanos y hermanas de la vida que están por aquí, del combate, de la batalla, por la identidad, por la cultura, por la historia. Gracias, Nelly Aguilarte, por la palabra, gracias a ustedes por la paciencia. Estamos empezando con retraso. Quiero saludar a compañera Neira, directora regional del Consejo Nacional Electoral aquí en el Estado de Aragua. Le agradezco su presencia. Neira, Neira, que nos honra con su presencia aquí. Bueno, me complace la Filven. Este espacio ya es, espacio entrañable de la, del pueblo de Venezuela, de su cultura. Es un lugar querido, ya hecho, parte de nuestra, de nuestra dinámica. Los felicito, felicito a Filven, al gabinete, al área del libro, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a su ministro, a Raúl Casal, a los compañeros que llevan adelante esta responsabilidad aquí en el Estado de Aragua, a sus organizadores. Estos lugares, estos espacios, cada vez que se hacen, cada libro que presentamos, cada actividad que hacemos, es un mensaje. Más arriba el micrófono, por aquí. Es un mensaje para nosotros y para el mundo. Es un gesto de resistencia. Todo lo, todo lo que nos ha ocurrido estos años, todas las campañas de descrédito, de desmoralización, desmoralización, el bloqueo, la guerra económica, fue diseñada para que esto desapareciera, para que esto no volviera a ocurrir, no siguiera ocurriendo en el país, para disminuirlo, para debilitarlo, para eliminarlo. El hecho de que estemos aquí, diciendo que estamos presentes, es la reiteración de una voluntad y una decisión, la decisión que debe unirnos a todas y a todos los venezolanos. Ser independiente, más allá de cualquier diferencia. Independencia por sobre cualquier otro valor, otro principio. Y aquí estamos reiterándolo, de manera modesta, pequeña, sencilla, importante. Un libro, una feria del libro, editoriales, autores, librerías, ideas, sentimientos, corazón, eso es la diferencia entre una república y una patria. La patria es cuando ese proyecto de un país se llena y se plena de afectos, de sentimientos, entre quienes componen esa realidad. Y eso nosotros lo tenemos desde hace mucho. Afectos, sentimientos de pertenencia, de unidad, que están arraigados desde muy antiguo y que se convirtieron en un proyecto de país, un proyecto nacional con Bolívar. De ahí vienen, de ahí venimos. Pareciera que es mucho, 200 años, pero es nada. Es nuestro proyecto histórico. Es un proyecto histórico porque viene de lejos, se realiza en el presente y se proyecta hacia el futuro. Es ahí la historicidad de un cualquier hecho. Cuando se mueve en los distintos tiempos históricos, los distintos planos, no es solo el presente, sino cómo palpita. Hoy y ese palpitar comunica con el pasado y proyecta hacia el futuro. Eso nosotros lo llevamos como fuerza que nos permite estar permanentemente levantándonos y sobreponiéndonos a las dificultades. Por eso celebro la FILBEN, aquí en Aragua, se hace por todo el país y es una gran iniciativa. Nosotros estamos en vísperas. La semana que viene se va a llevar a cabo en La Guaira una reunión que hacemos cada dos años quienes militamos en la historia, en la causa de la historia insurgente, de la memoria, de la defensa de nuestro patrimonio. El Congreso Nacional de Historia y el que es el número 16 que hacemos, decimos sexto congreso y el tercero internacional. Va a ser en La Guaira. Iban a ser tres días y es tal el volumen, fue tal el volumen de inscripciones, de solicitudes, de ponencias, 600 ponencias aceptamos. Se solicitaron cerca de mil ponencias y finalmente constituimos un staff de seis, casi 600 ponencias de todo el país que nos vamos a encontrar la semana que viene en La Guaira, sede de este congreso. Un acontecimiento para nosotros. Se duplicó el número de ponencias, de asistentes, se va, se han roto todos los récords. En relación al último que se hicimos hace tres años en el estado de Tierra. Y pese a la pandemia, y pese a la al bloqueo, y pese a todo eso que yo dije que se había sido diseñado para debilitarnos el alma y la interesa de espíritu para poder arrodillarnos, ¿verdad? Sin embargo, y pese a eso, duplicamos el número de ponencias. Son ponencias sobre enseñanza de la historia, sobre el Bicentenario, sobre las luchas de la, por la descolonización de la historia. Es verdaderamente emocionante y conmovedor y muy significante, significativo y habla de la interesa de quienes estamos aquí, de pie, de quienes estamos en, nos quedamos aquí en esta patria y hemos salido al frente a sostener esta patria que la hemos hecho desde hace doscientos años en medio de todas las dificultades. Y ojalá pudiéramos preguntarle sobre eso a nuestros libertadores y libertadoras, a ver si les fue fácil entonces. Bueno, quería decirles esto porque aquí está Nelly Guilarte que coordina la Red de Historia, Memoria y Patrimonio aquí en el estado de Aragua. Es una incansable trabajadora por esta causa. casa. Ella coordina actualmente el Ingenio San Mateo, ¿no? ¿Ah? El museo. Casa. Todo el complejo museístico que está allí, que perteneció a la familia Bolívar y al libertador, pero además lleva adelante un trabajo muy importante en formación, en difusión de nuestra historia. Y ya la semana que viene salen para La Guaira más de cincuenta compañeros y compañeras de aquí de Aragua a participar en La Guaira a nombre de este estado. Gran trabajo Nelly, te felicito, que hace Nelly Guilarte al frente de esta responsabilidad y me complace siempre estar con ella compartiendo estos espacios. Bueno, miren. Ah, bueno, aquí está. Yo me iba a sacar uno aquí del bolsillo. Tengo un libro aquí. A ustedes no lo crean, esta chaqueta. Pero aquí está este, que está mejor. No lo puedo quitar. Es para hacerle la toma. Usted no lo puedo agarrar. Bien, bueno, este libro lo editamos el año pasado, a finales del año pasado. Fue el resultado de un grupo de, reúne un grupo de ensayos y reflexiones sobre una, una dimensión de nuestra historia que a veces no le prestamos atención. Aguárdate este tapabocas. ¿Qué es el proceso? ¿Cómo fue que nos conformamos, que se conformó la conciencia histórica del venezolano? ¿Cómo llegamos nosotros a poner, a encontrar esta afinidad de sentimiento? ¿A través de qué proceso? Porque una cosa era la política. Una cosa fue la decisión de ser libres e independientes. Una cosa fue ganar las batallas, su dimensión militar, pero atravesando ese proceso de nacimiento de una, de esta república en 1810, 1811, esos años terribles y heroicos para esta patria, donde todos y todas quienes habitaron este país en ese entonces se vieron involucrados. En el medio de las luchas políticas y militares estaba ocurriendo una batalla cultural. Cuando digo batalla cultural, digo batalla identitaria. Se hacía la guerra para defender una decisión política de ser independiente, pero en el trajín de la guerra se iban suscitando afectos, sentimientos, sentidos de pertenencia a esta patria. Había que construir y dotar al proyecto político de una dimensión cultural. Uno puede pensar que las cosas que nos unen hoy en día a los venezolanos y las venezolanas, por ejemplo, la memoria y la devoción que sentimos por el Libertador, por los próceres, por las heroínas, por la hazaña de nuestros mayores, de nuestros abuelos y abuelas. Uno puede pensar que eso estuvo siempre allí y no, es también una construcción, un proceso de fragua que llevó tiempo, que tuvo sus vaivenes, que tuvo sus intromisiones, que fue intervenida desde las distintas instancias de poder. ¿Cómo recordar? ¿Cómo recordamos los venezolanos? ¿Cómo fue que nos hicimos esta idea que tenemos acerca de la independencia? Esta manera de recordar esos años, o la Federación, o a Bolívar. Eso fue construido. Fue armado. Lo que sí teníamos desde el principio, y eso sí nace, fue la convicción de que el Libertador era la figura central de esta patria. A un Bolívar vivo. El pueblo lo celebraba en las calles, Bolívar vivo. No solo sus triunfos políticos y militares, sino sus fiestas personales, vamos a decirla. El 28 de octubre, día de San Simón, el pueblo se volcaba a las calles a celebrar a su Libertador, a su jefe, vivo entonces el Libertador. Había una élite que no estaba muy contento con esa celebración del pueblo hacia Bolívar, porque le tenía desconfianza, porque Bolívar había tomado la decisión ya de irse con los humildes. Acuérdese, con la independencia, el proyecto de independencia unificó a mucha gente, pero dentro del proyecto de independencia había diferencias. Y había quienes querían independencia, pero no transformación profunda del país. Querían independencia, pero mantener la esclavitud. Por ejemplo, menudo detalle. O dejar a los campesinos sin tierra, o mantener las separaciones sociales, las desigualdades. Eran dos tendencias que surgieron con el mismo proyecto. Y se enfrentaron, a veces abiertamente, a veces veladamente. Con otros matices, otros elementos. Pero bueno, haciendo un resumen. Y esa devoción popular por Bolívar se fraguó una vez que Bolívar opta por la causa popular, por la causa radical, por el proyecto de la suma felicidad, que es el proyecto que él dibuja en Angostura, en el discurso de Angostura. En 1819, Bolívar pide y clama por la abolición de la esclavitud. Le pide al Congreso que se ratifique la abolición de la esclavitud, que se crea educación para todos. Ahí habla de la igualdad establecida y practicada. Ahí habla del proyecto de la suma felicidad, que es el proyecto nuestro hoy. La mayor suma de felicidad posible. Ese es el horizonte utópico. Es el proyecto, es la síntesis del proyecto de entonces recuperado hoy en el siglo XXI. Cuando Bolívar hace eso, que no siempre fue anti-esclavista, Bolívar. Bolívar maduró, evolucionó. Y ya en el año 16, habla de la abolición de la esclavitud y 17 conquista la liberación de Guayana. Y allá termina de dar el salto para convertir la república mantuana, es decir, la república de élites, que quería independencia, quería república, pero que mantuviéramos las desigualdades. Y ya pasa a ser la república radical, popular, que proyecta y postula la abolición de todas las desigualdades, aborrecimiento de todas las injusticias sociales, incluyendo la primera, que era el símbolo de todas las injusticias del mundo, que es la esclavitud. Es decir, seres humanos, propiedad de otros. Bueno, ese proyecto comenzó y allí Bolívar hace el cambio y el pueblo comienza a seguir al libertador. Los humildes, los negros, las negras, los pardos, las pardas, los campesinos, sin tierra, las campesinas, los indígenas, las indígenas. Y Bolívar se vuelve el líder popular. Es el pueblo que lo celebra el 28 de octubre. Se vuelve la esperanza y el símbolo de la justicia. La posibilidad de redención está encarnada en un ser humano que tiene por detrás un proyecto y un pueblo que lo sigue. Cuando Bolívar muere, comienza entonces el gran conflicto. Primero, el antibolivarianismo se impone y se disuelve Colombia, se disuelve el gran proyecto de unidad de América. Y entonces, una vez muerto el libertador, la república que se va a fundar en Venezuela, ya separada de Colombia, es decir, la república de Venezuela, es una república esclavista. Es decir, contraria completamente, de espaldas al proyecto bolivariano. Lo que había pensado y proyectado el libertador y por el cual había luchado, se pone a un lado. se va contra el proyecto esclavista, campesino sin tierra, república, donde votaban solamente quienes tenían, y así lo decía la ley, haciendas, plata y esclavitudes, clavos, los ricos. Era una república de propietarios. Eso fue lo que surgió del gran esfuerzo de la independencia. Y al principio, esas élites que llevan adelante esa traición al proyecto bolivariano, ponen a un lado a Bolívar, a la memoria de Bolívar. Recuérdense que Bolívar quedó fuera enterrado, sus restos estaban en Colombia. Y durante 12 años, sus restos van a descansar fuera de Venezuela. Es en el año 1842 cuando fueron repatriados los restos del libertador. Toda esa década que los historiadores llamamos de parricidio, es decir, cuando las élites venezolanas asesinan al padre simbólicamente, al padre de la patria y políticamente, las élites van a comprender que no pueden seguir al frente de este país en paz y no pueden ser eficientes en la dominación sobre este pueblo si ellos siguen separados de la memoria de Bolívar. El recuerdo de Bolívar sigue siendo movilizador, está metido en la causa popular. Es una fuerza muy importante. Y entonces, allí es donde ellos, digo, me refiero a las élites gobernantes, dominantes, toman la memoria bolivariana, los recuerdos de Bolívar y la van convirtiendo eso que nosotros hemos escuchado de Alí Primera y que el comandante Chávez dijo muchas veces, lo suben, lo vuelven, el Bolívar de carne y hueso del corazón del pueblo lo sacan y lo ponen en estatuas, lo ponen de bronce, de mármol. esa imagen que es una imagen que traduce una realidad, esa idea del panteón para garantizar que efectivamente estuviera muerto el libertador. Ese proceso es un proceso que yo llamo de captura, de rapto, de secuestro que hacen las élites de la memoria popular del libertador y la vuelve en memoria oficial para legitimar el orden republicano que surgió a partir de 1830 que era antibolivariano en su esencia pero que buscan y que logran convertir a Bolívar en legitimador de ese orden. por eso desde el propio siglo XIX en las oficinas de Estado donde donde se firman los papeles donde se sentencia a la gente donde se sentenciaba a la gente a ser esclavo o no en esa misma oficina detrás estaba el cuadro de Bolívar legitimando la esclavitud o una república oligárquica cometiendo esa barbaridad de sostener una república que era una república que poco tenía que ver de bolivariana por eso está desde muy temprano Bolívar metido en ese en los discursos de las élites que se apropiaron de manera inteligente y pusieron entonces a partir de una manipulación ponen a su servicio la memoria del libertador este libro por eso yo les he explicado cuenta un poco eso y lo cuenta sobre todo en el periodo donde se hizo más abierto este proceso que fue en el periodo de Guzmán Blanco que es los últimos años los últimos 20 años del siglo 19 los últimos sí 20 años de 1870 hasta finales de siglo allí se despliega el Estado despliega un conjunto de dispositivos políticos culturales institucionales para amarrar terminar de amarrar la memoria histórica del venezolano al proyecto de las élites al proyecto histórico que yo llamo de la burguesía venezolana Bolívar del pueblo el Bolívar en el corazón del pueblo eje y basamento desde entonces del proyecto popular el proyecto nacional popular permanece ahí abajo en resistencia y eso va conviviendo y a veces contradicción con el otro proyecto durante el periodo de Guzmán Blanco y es lo que pueden ver aquí en este libro que se llama el siglo de la pólvora es aquí a Giovanna le hizo un conjunto de ceremonias las llamadas fiestas patrias los festejos conmemoraciones que proliferan en el tiempo de Guzmán Blanco hay una política para hacerlas y para intervenir para modelándolas intervenir sobre la conciencia histórica del pueblo venezolano por el impacto que tenían entonces allí Guzmán Blanco logra asociar su figura su figura política a Guzmán Blanco perdón su figura política como líder a la memoria del libertador es el proceso que yo menciono en este libro y que yo trato para comprender cómo fue posible que Bolívar saltara de ser un 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 referente de un proyecto de una república radical pasó a ser manipulado el eje y sustento simbólico de la república oligárquica eso se mantiene no sólo durante el siglo XIX sino sobre el siglo durante el siglo XX es reiterado ese secuestro se sostiene ese rapto esa esa confiscación del Bolívar del pueblo y ese proceso como ustedes saben va a tener un punto de quiebre que va a revertir todo eso que hizo hicieron las clases dominantes que es ocurre a partir del 4 de febrero de 1992 cuando Chávez aparece el comandante Chávez aparece en pantalla y dice este es un movimiento militar bolivariano al asociar a Bolívar nuevamente a la insurgencia popular que estaba en marcha entonces Bolívar pasa nuevamente a figurar a recuperarse como proyecto de redención nuevamente y a estructurar nuestro proyecto nacional Simón Bolívar es la reversión de un defalco histórico de un rapto de un secuestro simbólico que es lo que ha ocurrido durante estos 20 años de restitución del valor plenamente de la significación real histórica del libertador como líder de un pueblo como líder de los humildes como cabeza e inspiración de un proyecto histórico popular radical basado justamente en la utopía en el horizonte utópico de la mayor suma de felicidad posible la suma felicidad base no es del proyecto bolivariano no es del proyecto nacional Simón Bolívar por ahí van los tiros con este libro se llama el siglo de la pólvora es un nombre un poco poético pero que tiene algunas explicaciones que quien se aventure a leerlo podrá descifrar bueno gracias gracias por su atención gracias por la paciencia y perdonen que haya alargado mucho esta esta pregunta gracias una foto por aquí bueno gracias buenos días a todos y todas despedimos despedimos al compañero pedro calzadilla con un fuerte aplauso y le damos las gracias por habernos honrado hoy con su presencia en la filmen capítulo aragua a los compañeros de la red historia y al gabinete de cultura gracias y a la alcaldía del municipio virardó gracias por todo el apoyo gracias